Bien, como lo habíamos anticipado, ya están con nosotros acá en el estudio. Por supuesto, nos acompaña Viviana Bacherán, como todos los miércoles. Ya está acomodando los cafés, que siempre traemos un cafecito para compartir con nuestros invitados de hoy, de dulce encanto. Mientras Viviana prepara toda la parte gastronómica, ¿no es cierto? Bueno, presentamos acá Beatriz Fernández y Eliana Caste, las dos enfermeras que tienen la osadía de enfrentarse con esta comisión que no quiere dejar el colegio de enfermeros. Cuéntanos las últimas novedades, Beatriz. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, por tener las puertas abiertas a este espacio de difusión. Al igual que todos los medios que se hacen eco de la injusticia que estamos sufriendo. Bueno, las novedades, la verdad, son muy buenas para nosotros, ¿no? Hemos conseguido, digamos, más espacio en los medios a tal punto que hemos llegado al diario El Tribuno. Hemos conseguido que el diario El Tribuno tome cartas en el asunto también. Se hace eco, Dios hizo eco. Se hace eco, exactamente. Y bueno, eso ha tenido su repercusión en el sentido de que en el día de la fecha de hoy, el colegio de enfermeros, con total descaro, como se viene manejando siempre, publicó como una carta, algo así, una explicación de media página, con el costo que esto conlleva, digamos. Porque es una especie de solicitada, es una solicitada. Sí, algo así, pero... Una declaratoria, diría yo. Sí. Eso se llama, en periodismo se llama solicitada. Una solicitada. Sí, pero, o sea, contestando lo que nosotros denunciamos justamente en el mismo medio, en días anteriores, en una edición impresa. Así que, la verdad, bueno, no hacen más que hundirse ellos mismos, seguir hundiéndose ellos mismos, porque nosotros tenemos prueba de lo que estamos diciendo. No, nosotros no... O sea, como se dice vulgarmente, en vez de aclarar, la oscureza. Exacto, exactamente. O sea, nosotros continuamos esperando que se cumpla el fallo, pero esta vez ya, digamos, en un hecho más gravísimo, inclusive. ¿Por qué? Porque ya pasaron los tiempos, inclusive, del periodo de mandato de ellos. O sea, que el colegio legalmente estaría acéfalo. Exactamente, exactamente. Si bien ellos salen a aclarar que están esperando que se termine el proceso judicial para llamar a elecciones, la verdad no sé qué estarán esperando ellos, que se les termine de cobrar las multas 30 que le hemos impuesto a nosotros por el incumplimiento y la desobediencia judicial, porque eso también ya está corriendo, ya tiene su curso. Claro. Sí, ellos ya tendrían que haberse... ¿Cuál es la multa que ellos tienen que pagar por día? De tres IUS. De tres IUS, aproximadamente, entre 27 y 30 mil pesos. Tengamos en cuenta que el IUS también aumentó, así que el día de hoy... ¿Qué es el IUS? ¿Qué unidad es? El IUS es el valor que tienen los abogados para cobrar sus honorarios, así que... Que se les aplicó por día. Se les está aplicando por día. Se les está aplicando por día. No sé qué ellos refieren a que están esperando que se termine el proceso judicial. El proceso judicial concluyó. El juez dictaminó que se llamara a elecciones y que se hicieran los padrones por mesa y se habilitará la mesa en el San Bernardo. Eso concluyó. Lo que ellos están pretendiendo es seguir tomando tiempo para dilatar esto. Ya están fuera del mandato, o sea, no deberían estar en el colegio. Sin embargo, siguen cobrando. Siguen cobrando las matrículas. Siguen cobrando las cuotas. Cualquier trámite que se hace. Emitiendo los certificados. Emitiendo los certificados. Sigue firmando el señor Hugo Salvatierra como presidente del colegio cuando el día 29 de marzo concluyó su mandato. Pero él sigue firmando. O sea, hasta ese extremo llega su atrevimiento. Este, porque el colegio en realidad, si está cerrado, debería estar cerrado. Pero bueno, lo que también logramos ahora, bueno, no logramos, sino que a raíz de toda la repercusión de nuestros reclamos, los docentes de la universidad, como escuela formadora, tomaron e hicieron una reunión ahora y a través del rector de la UNSA van a tratar de pedir una audiencia con el gobernador para explicarle la situación. Nosotros también hicimos notas. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Hemos pedido una audiencia con el gobernador. Porque el gobernador, lamentablemente, creo que desconoce esta situación. Porque sale, Ramos lo utiliza, el gobernador, para salir en algunas propagandas políticas. Bueno, la verdad, aprovecho la pantalla para decirle al señor gobernador que hay 14.000 enfermeros esperando que él tome cartas en el asunto y nos habilite las elecciones. Que de manera verbal ya pudimos llegar al gobernador, ¿no? Nos hemos organizado para... O sea, que son 11.000 votos, digamos. Sí, lo tienen que pensar, sí. Claro, 11.000 votos de gente que está trabajando. 11.000 votos pensando en los enfermeros nada más, ¿no? En sus familias, porque tengamos en cuenta que nosotros tenemos familias también. Y nosotros tenemos el apoyo familiar también. Y además que ellos nos ven en toda esta lucha tratando de defendernos de esta injusticia. Ahora, ¿el juez qué dice a todo esto? ¿Cuál fue la respuesta del...? Y la verdad, solicitamos una audiencia más. Pero bueno, como ya hay un fallo, la verdad, no sé que simplemente hay que sentarse y seguir exigiendo la justicia. O sea, acá lo que por ahí también inclusive sorprende es como un organismo, Inclusive unas personas que ya tienen un fallo dictado, sigan manejándose de esta manera. O sea, y encima tengan la osadía de sacar en un comunicado en el punto 4 que ellos dicen, hoy, estamos hablando de hoy 5 de abril, que se ven imposibilitados de presentar padrones por mesa, que es lo que dice el diario El Tribuno hoy. O sea, ¿no me puedes decir primero y principal que después de 13 años no podés armar los padrones? No va a ser el dato. O sea, no hay 15 segundos a hacer una planilla de... Podrían haberlo hecho en estos 13 años que estuvieron al frente. Por supuesto. Primero... Porque también el domicilio laboral y particular de los matriculados. Para eso tenés el ministerio. O sea, tranquilamente cursás una nota al ministerio, el ministerio te da el domicilio laboral. Porque acá, ¿cuál es el problema? Básicamente, ¿de quién desconocemos los domicilios laborales? De la gente que depende del Ministerio de Salud Pública. Porque la gente que trabaja en la parte de internación domiciliaria y las clínicas y sanatorios privados votan en el colegio de enfermeros porque así lo dispone el reglamento. Entonces, tampoco es... Partamos de lo que hace que 2.359 colegiados no es un número exorbitante. De ahí descontemos la gente que trabaja en el sector privado, clínica o internación domiciliaria. Entonces, nos queda solo el sector público. Manda una nota. En vez de mandar una nota al diario, manda una nota al Ministerio de Salud Pública y pedir los domicilios laborales de esa gente y se acaba de estar... De todos modos, hoy, en la reunión con los colegas de la UNSA, que ellos tuvieron en su primer mandato, y hay gente que tenía conocimiento del sistema que se maneja porque no lo cambiaron nunca, ellos dicen que ellos sí saben, o sea, que ese sistema que tienen discrimina a los colegiados por mesas. Porque ellos, en las elecciones que ellos se manejaron, porque desde la creación del colegio no estuvieron... ATSA, digamos, al principio, ellos hacían las elecciones con los padrones divididos por mesa. O sea, sí hay manera de ir actualizando y hacerlo acá. Acá hay una actitud maliciosa de ellos, como ellos dicen, que de nuestra parte no en realidad es de ellos. Y, por supuesto, una falta total de voluntad de organización porque no les conviene, porque ellos quieren seguir enquistados en ese lugar, como por ahí lo hizo el secretario general en ATSA, que hace 40 años que viene en el mismo lugar. Por ahí pretende hacer lo mismo en nuestro colegio. Pero acá, bueno, se encontró con un grupo, que es el grupo ESU, y otro grupo también que está participando, que no lo va a permitir. El colegio es nuestro. Aquí nadie le está discutiendo el gremio. Si él hizo del gremio de ATSA un negocio familiar que lo piensa heredar para el ahora concejal y candidato nuevamente a concejal, Arnaldo Llamo, es problema de ellos. Pero el colegio de enfermeros es de nosotros, de los enfermeros. Bueno, sí, quiero dar la bienvenida a mi compañera Viviana. Hola, ¿cómo te va? Bueno, está sorprendida con lo que está escuchando. Sí, estoy escuchando y pasa en muchos colegios profesionales, ¿no? Lamentablemente sí, hoy conversamos y decían que es algo que se está empezando a ver en la Argentina, lamentablemente, esta falta de, digamos, de transparencia, de elecciones. De artimañas y artilugios para seguir y no convocar elecciones. Entonces se pierde, bueno, por supuesto, el lado democrático de la institución. ¿Estaba diciendo que ustedes iniciaron un amparo? Sí, el año pasado, el 21 de diciembre. Ese es el amparo que el juez nos da la razón y dicta el fallo el 17 de enero. O sea, ellos no nos pueden venir a decir el 5 de abril o publicar, mejor dicho, no pueden venir a publicar el 5 de abril que ellos no pueden hacer cuando ya hace 13 años que están en el poder. Y suponiendo que se imaginaban que esto nunca les iba a suceder, nosotros venimos trabajando desde octubre ya con la publicación del boletín oficial. Claro. Sí. Ahí ya se tendrían que haber dado cuenta que nosotros íbamos a exigir unas elecciones transparentes dentro del marco de la ley. Y se los hemos comunicado por nota, o sea, han sido comunicaciones formales. Cuando no dieron respuesta a nuestras notas, hicimos una comunicación legal a través del abogado. Abogaron que nosotros estamos pagando, la lista ESO está pagando para cada intervención que hace, pero porque no vamos a dejar esta lucha hasta que no se hagan las elecciones como corresponde. O sea, independientemente de quién gane, nosotros queremos las elecciones transparentes como lo dice el reglamento. Ahora, ellos, por lo visto, Viviana, ellos lo que están buscando, me refiero a la comisión directiva actual que está en el colegio, que como dice Beatriz, está ilegalmente ocupando ese puesto, porque ya se le vencieron los plazos. Que ellos están buscando, me refiero a la comisión actual, que ustedes bajen los brazos, que ustedes digan, bueno, está bien, nos vamos a la casa, ustedes tienen razón. Y acá se pueden hacer dos lecturas y las dos lecturas para ellos es bueno, inclusive que si alguno de ellos nos está mirando o si alguien afín lo está haciendo, que les quede claro. Hay dos lecturas. Primero, sí, por supuesto, generar un desgaste, que por ahí se puede llegar a pensar que nosotros, va a generar como así un amediatamiento y decir, no, bueno, chicos, no se puede, no, a nosotros al contrario, esto nos potencia peor, o sea, a nosotros nos despierta y decimos, el grupo ESO se caracteriza principalmente y lo que nos ha unido a todo es la injusticia. Entonces estamos hechos para la lucha contra la injusticia, primero y principal. Y segundo, yo me lo imagino por ahí conociendo un poco la... El paño. Un asado así diciendo, compañeros, no se preocupen que por ahí también, en esta ruleta que es la justicia, para ellos por supuesto, cae la intervención y el colegio sigue nuestras manos. Bueno, no, nosotros vamos a seguir exigiendo justicia y cada vez más, más. Y lo bueno es que, por ejemplo, al tener tanta repercusión, tenemos la adhesión, por ejemplo, de una casa de altos estudios como lo es la UNSA. Entonces ahí, inclusive la misma comunidad en general, porque yo estimo que la aclaratoria que sacaron ellos hoy, es intentando confundir a la comunidad en general diciendo que somos nosotros los que perjudicamos, en realidad al colectivo enfermero, que no permiten hacer una elección, cuando en realidad acá lo que nosotros buscábamos es que no se haga una elección fraudulenta como la hicieron siempre. Claro, la hicieron siempre. ¿Hace cuánto que están en el poder ellos? ¿Hace 13 años? Hace 13 años, hace 13 años. Y en todo esto hemos venido en anteriores elecciones que hicieron lo que hicieron con este padrón único. Había gente que votaba doble, o sea, venía, votaba en el colegio y después iba y votaba en un hospital. Urnas que venían del interior que se perdían. Yo tengo una compañera que venía en el remis con otra colega y le dice, si querés yo la llevo a la urna y vos bájate acá que te queda más cerca a tu casa. Y cuando le llaman, a los minutos que llega a su casa, la llaman diciéndole, ¿a dónde dejaste la urna? Pero se la había llevado la otra compañera. Entonces la dieron por perdida. Que puede, son cosas reales que pasaron y que las sufrimos. Entonces, este año ya los que venimos hace años viendo esto, dijimos, no, este año nos vamos a plantar con un abogado al lado para que las elecciones sean legales, sean transparentes y cumplan con el reglamento. El reglamento interno siempre dijo padrón discriminado y que le estamos pidiendo padrón discriminado. El juez, ¿por qué falló a favor de nuestra lista? Porque leyó el reglamento y vio la intención de ellos, de ese padrón que se lo llevamos y lo pusimos en su escritorio, y dijo, no, ahí nomás el fallo dice bien clarito lo que dice el reglamento. Padrón discriminado por mesa, incluyendo la mesa en el San Bernardo. Precisamente es en el San Bernardo donde Ramos pierde ahora las elecciones de delegado de ATSA. O sea, ahí no hay delegado de ATSA porque no las dio por válida. O sea, el San Bernardo es como, en el San Bernardo no tiene adherentes, por eso no quiere poner la mesa para la votación del colegio en el Hospital San Bernardo. Entonces, es inconcebible, pero bueno, se le va a sacarlo de círculo. Se le va a sacarlo de círculo. Es realmente insólito lo que está ocurriendo en el colegio de enfermeros, como está ocurriendo también en otros ámbitos. No solamente, porque esto también se puede replicar en otras asociaciones, en otros colegios. En muchos colegios. Entonces, sería interesante, Beatriz, ya para concluir, digamos, con esta entrevista, que vos digas, bueno, que hagas una apelación, ahí tenés la Cámara 3, ¿no es cierto? Sí. La Cámara 3, te dirija al gobernador, que te dirija al presidente de la Cámara, diputados, senadores. Al presidente de la Junta Electoral de la provincia. Y que le diga, lo que tenga que decirle, a ver si recapacitan, si toman conciencia, y dice, bueno, vamos a hacer lo que usted dice, o que el juez dijo. Ahí tenés la Cámara 3. Bueno, nosotros de hecho hemos cursado una carta abierta al señor gobernador, y hacemos de nuevo eco en esto, pedimos como él, como cabeza del Poder Ejecutivo, que es quien tiene y puede, de acuerdo a nuestra ley, a nuestro reglamento interno, reorganizar este problema institucional que estamos sufriendo en el Colegio de Enfermeros, le pedimos simplemente que haga cumplir el fallo judicial. Nosotros no pedimos más nada que se cumpla la justicia. No queremos más fraude, no podemos entender cómo una persona se puede manejar con total impunidad. Y por ahí creemos que lo... Les están mintiendo que se acercan al gobernador para la foto y le dicen, está todo bien, estamos de manos de la salud pública, de manos de los enfermeros del equipo de salud, cuando en realidad nos están perjudicando. Esa es la gran verdad que él tiene que saber. Y en caso contrario, digo yo, se van a perder, ¿cuántos votos? 11.000 de base, porque somos 11.000 colegiados. 11.000 votos, señor gobernador, mire lo que se pierde usted en las próximas elecciones. Bien, Beatriz Fernández y Elena Castro, muchas gracias nuevamente por haber estado acá, por supuesto vamos a seguir atentos al desarrollo de este conflicto en el Colegio de Enfermeros. Muchas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por dejarnos de estar y por ayudarnos a comunicar a nuestros mismos colegas, que algunos todavía no están bien interiorizados de esta grave situación. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa, señor director, y luego seguimos acá en la columna nueva. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa.